Ok, ahora sí estoy grabando. Les decía que vimos lo que era la ofimática, pero yo no puedo enseñarles, no me puedo atender a explicarles cómo funciona Word, Excel, PowerPoint, porque eso ya lo vieron en el módulo 1, se supone, ¿verdad? Que eso lo trabajaron en el módulo 1. ¿Qué vieron en el módulo 1? Coméntenme. Vamos a ver. Pues yo lo que me acuerdo porque lo llevé en el 2017, 2018, fue bastante tiempo atrás, por ejemplo, las imágenes de PNG, las presentaciones de PowerPoint, como bien general o básico. Bien básico. Ok, gracias Stephanie. Yo pensé que hace poco lo acababan de llevar, entonces, pero veo que algunos lo han llevado hace tiempo. En mi caso, licenciado, lo llevé el primer periodo de este año, pero por cuestiones de la pandemia y eso, iniciamos viendo Microsoft Word, pero ya cuando íbamos a la sección de Excel, ya ahí fue cuando entramos en esta situación y no pudimos continuar como que seguir viendo Excel. Microsoft lo manejo y Excel lo básico, lo que yo he aprendido desde el colegio y cosas así, pero ya en la universidad no lo vimos porque ya así de forma online es un poco más difícil. Sí, lo comprendo. Me da a pensar que porque, bueno, yo ahorita estoy dando el módulo 1 y 2 también, creo que es para la sede de Choluteca también como requisito de grado. No, pero hay otros también de San Pedro que lo están llevando conmigo los sábados, el módulo 1. Y ahí están, pues, aunque se supone que es básico, también me gusta dar cosas básicas. Porque lo básico para mí ya no es, por ejemplo, saber cómo insertar una imagen en Word. Para mí eso ya no es básico porque a estas alturas que estamos, el que no sepa hacer eso realmente está súper atrasado. Pero entonces ya ustedes ya pueden hacer esas generalidades. Por eso ustedes ven que yo vi la temática que daban en el módulo 2 de Internet y dije yo, no, no, no es posible. Yo no puedo dar eso porque está muy, eh, muy atrasado, está muy desfasado. Entonces, por eso es que conmigo vamos a ver un montón de cosas que no las hubiesen visto, quizás si las hubiesen llevado con otro maestro, porque a mí no me gusta, a mí me gusta innovar y estar al día con la, con la tecnología, con la informática. Bueno, entonces, eh, yo les preguntaba qué vieron para hacer un pequeño diagnóstico de saber cómo estamos. Eh, la vez pasada no nos quedó tiempo de ver lo que eran las, eh, presentaciones, ¿verdad? En línea. Eh, vamos a ver el día de hoy cómo hacer una presentación en línea, pero no vamos a utilizar los programas, eh, que son similares a PowerPoint. Oye, porque, por ejemplo, eh, vamos a compartir, ok, por ejemplo, eh, en, en el Drive de Google, o en Google Drive, como ustedes lo, lo quieran llamar, eh, me avisan, me avisan si, si está la pantalla compartida, por favor. Sí, dirigencia. Ok. En el Drive de Google, eh, yo me voy aquí, al Drive, y, eh, como vimos la vez pasada, podemos crear documentos, podemos crear bajas de cálculo, podemos crear presentaciones. Pero, eh, las presentaciones de, eh, que tiene Google Drive, son similares a PowerPoint. Que las tenemos aquí en Nuevo, y las tenemos aquí, miren, presentaciones. Entonces, yo lo abro, y es para ir haciendo diapositivas. Ahora, permítame un momento. Si, si ustedes se fijan, eh, es lo mismo que PowerPoint, y yo voy haciendo clic aquí, voy poniendo diapositivas, y me va a ir cambiando de texto, le voy a dar movimiento al texto, le puedo agregar imágenes. Pero, eh, para serles sinceros, yo como docente, dejé de utilizar, y dejé de aceptar con mis alumnos del colegio, el uso de PowerPoint. Esto es similar a PowerPoint, es casi lo mismo, por eso, está descartado, yo lo voy a descartar en este momento, porque, eh, para mí es una herramienta ya obsoleta también. Ok, entonces, eh, existen muchas formas de crear una presentación, hay muchas herramientas, pero, la que más se usa, y la, 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 para mí una de las ideales es la que yo trabajo. Por ejemplo, yo les comentaba, yo estoy, yo también estoy estudiando, y me ha tocado hacer presentaciones, que no las voy a hacer en PowerPoint, porque ya sería como de, hacer algo como, comparándolos como de primer grado para mí. PowerPoint, se los dejo a los de primaria, pero ya en secundaria, ya en universidad, eh, ya no, porque ya es muy básico. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, una de las presentaciones que yo, que yo he hecho, vamos a ver. Creo que tengo alguna de aquí. Ok. Vamos a, vamos a, vamos a cargar una de las presentaciones que yo he hecho. En Drex, ah, bueno, no, ya sé dónde está. El, miren, el programa que yo trabajo, no sé si logran ver ustedes ahí, es este. ¿Logran ver el nombre ahí? Sí, el nombre, ¿no? Sí, si no, lo voy a copiar aquí. Eh, se llama Prezi. Pero Prezi, existen dos formas. Está online y offline. Eh, está de estas dos formas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de uno y otro? Si yo trabajo con Prezi, eh, online, yo lo puedo compartir. Igual en offline, pero no hay que parar. Eh, en online yo solo le doy, eh, a usted le doy un vínculo y usted lo mira en internet. Pero en offline yo lo grabo y lo guardo como un archivo de presentación. Y ya lo vamos a ver. Voy a abrir el programa. Se llama Prezi. Prezi de stock. Que yo se los puedo compartir el programa si ustedes desean para que lo instalen en su computadora. Pero antes de usarlo en la computadora, usted tiene que crear una cuenta en línea. Y ya lo vamos a ver. Me imagino que varios ya han utilizado Prezi, ¿verdad? Pero, eh, el programa ideal para hacer presentaciones. ¿Cuál es el problema del PowerPoint? Que PowerPoint es lineal. Usted hace una diapositiva, pasa a otra. Y en la diapositiva presenta un tema, de ahí otro tema, de ahí una imagen, de ahí el texto, de ahí pasa a otra diapositiva. Es lineal. Mientras que en Prezi usted va de una diapositiva a otra. De esa diapositiva puede regresar a otra. De esa diapositiva. Ya van a ver ustedes la cantidad de plantillas que tiene Prezi para que usted las pueda usar. Vamos a esperar que cambien. Si nos vamos a ver, Prezi, aquí en la, en el, en el navegador, Prezi, online. ¿Me está escuchando, Jóvenes? ¿Me está escuchando, Jóvenes?